El Ayuntamiento de Valencia ha puesto al servicio de los mayores del barrio de Tres Forques un nuevo centro de día. Este martes la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha sido la encargada de inaugurar este espacio en el que se ofrece servicio de rehabilitación, psicólogo, podólogo y comedor. Tiene que prevenir cualquier tipo de deterioro, desgaste físico, funcional, cognitivo, afectivo y social. Bueno, personas mayores de 60 años que tienen alguna limitación en su autonomía personal, que tienen enfermedades crónicas o pluripatológicas y que requieren una atención especializada. En total aquí durante el día se atienden a 85 mayores que sufren algún tipo de dependencia. Tras pasar unas horas atendidos por doctores y personal sanitario, vuelven a casa con sus familias. Cuenta también con un comedor social que por un precio que es muy asequible, sabemos que los mayores tienen pensiones muy bajitas, pues por 3,75 euros se va a poder comer todos los días. Se trata de uno de los centros de día más grandes y modernos de España. Con estas nuevas plazas, el consistorio pone al servicio de los valencianos 260 plazas para mayores dependientes.